Veía una entrevista que le hacía Fantino a Montaner ¿Vieron que Montaner acá lo entiendo en la voz? Y le preguntaban a Montaner cómo le gustaría terminar su carrera cómo le gustaría despedirse y dijo Montaner muriéndome en el escenario, cantando y uno lo ve así y dice puta, bueno, mira esto es reflexivo reflexivo las películas imagínate yo fui a Montaner acá y este era el sueño de cachita ¡Pah! y quedaba cinco acá todos corriendo al jefe comunal haciendo así a cabo para cien pibas a la nena le borrán más lemantes de su carrera muerto y le sacan así